Música El más grande entre los grandes de la tierra payurera Un acordeón verdulera, hoy te llora en los tapés Sobre el rey del chamamé, bravo macho correntino Te doy gracias al destino, por andar siguiendo tu huella Tal vez en alguna estrella me va alumbrando el camino Junto Luis Palavecino, Sánchez Cobar y Faría Te dicen con alegría, mientras suene una acordeona No ha de morir Tarragón Música 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 Música